las refrigeraciones líquidas comenzaron siendo un método de refrigeración innovador que al principio muy pocos la tenían porque había poca variedad para elegir y tenían precios bastante elevados pero conforme fue avanzando el tiempo el mercado fue evolucionando y fueron surgiendo bastantes marcas que empezaron a abarcar el mundo de las refrigeraciones líquidas pero realmente vale la pena actualizar tu disipador por una refrigeración líquida refrigera mejor es lo que no se habla acerca de estas bueno creo que no hace falta aclarar que cuando hablo de refrigeraciones líquidas me voy a referir únicamente a las refrigeraciones líquidas all in one o pre ensambladas no a las refrigeraciones líquidas customizadas porque a ver amigo quien tiene que la plata y el tiempo para hacerse una customizada aparte que hay que saber hacerlas bien pero si lo piden puedo tranquilamente traer un vídeo sobre las customizadas ahora hablando en base al funcionamiento de una de estas refrigeraciones líquidas una refrigeración líquida all in one está compuesta por una bomba una manguera de entrada y salida y un radiador con disipadores o coolers como prefieran llamarle funcionamiento de una refrigeración líquida básicamente es que el radiador está lleno de líquido que generalmente suele ser agua destilada o algún líquido especial de refrigeraciones líquidas no es agua normal básicamente la bomba succiona agua para que vaya hacia donde está el disipador enfríe y largue toda el agua caliente para que el agua caliente vuelva hacia el radiador donde luego los coolers van a refrigerar esa agua que antes estaba caliente y así es un circuito cerrado retroalimentado parecía más complejo no en el mercado hay bastantes tipos ahora mismo de refrigeraciones líquidas tenemos desde distintos tipos de bomba con rgb sin rgb con varios coolers con pocos coolers con radiadores más largos con radiadores más cortos de distintas marcas y con distintos objetivos pero acá viene una de las preguntas más frecuentes una refrigeración líquida es más eficiente que una refrigeración por aire con un disipador la respuesta es no ambos pueden llegar hasta los mismos niveles de refrigeración pueden llegar a ser eficientes los dos pero qué es lo que va a definir cuál de los dos vamos a comprar porque ojo no va con caer en decir bueno si son si pueden llegar a refrigerar lo mismo entonces es mejor la de aire no todo va a depender del mercado en la región que vivas por ejemplo si en tu zona los disipadores por aire están más caros que una refrigeración líquida conviene comprar la refrigeración líquida pero en cambio si las refrigeraciones líquidas están muy caras y ves que un disipador por aire es más barato va a ser mejor fijarse en los disipadores por aire pero en cuanto al rendimiento ambos son eficientes no es que la refrigeración líquida por tener líquido ya es mejor que el disipador uno de estos productos de refrigeración tienen sus pros y sus contras uno de los pros por ejemplo es que puede darle bastante estética a la pc con el rgb o que podés ahorrar espacio generalmente cuando tenés un disipador bastante grande por aire ocupa demasiado espacio y no te deja poner rams o tenés algunos problemas con eso entonces en la zona de la madre vas a tener más espacio y no vas a tener un disipador que sea enorme pero bueno eso para gustos y colores pero ahora vamos a ir con las cosas que no te dicen de las refrigeraciones líquidas y es que es bastante normal ver refrigeraciones líquidas calidad-precio y vos decís che esto pinta pero hay un par de cosas que hay que tener en cuenta y que son muy importantes demasiado para tener en cuenta antes de adquirir una de estas como por ejemplo el espacio a ver tenemos que considerar que para tener una refrigeración líquida tenemos que tener un gabinete que soporte a refrigeraciones líquidas porque porque como dije antes está compuesta por un radiador una bomba y dos mangueras y ese radiador tiene que estar atornillado a alguna parte del gabinete y si tu gabinete no tiene soporte para refrigeración líquida no vas a tener donde meter el radiador y no vas a poder disiparlo correctamente otra cosa traten esto ya es una recomendación tipo para la hora de comprar traten de evitar las refrigeraciones líquidas de un solo cooler a ver las refrigeraciones se caracterizan porque por el tamaño se mide en milímetros 240 milímetros 120 eso esos milímetros indican el tamaño de los coolers si son 240 milímetros significa que trae dos coolers por lo tanto va a ser un radiador del doble con dos coolers pero también hay refrigeraciones líquidas económicas que son de uno solo mi recomendación es que no compres una de estas porque no vas a notar un cambio de diferencia en la refrigeración o sea casi no se nota la diferencia en la mayoría de los procesadores y por último lo más importante siendo a la hora de comprar una de estas es el mantenimiento no es que nosotros vamos a enchufar la refrigeración líquida y la vamos a dejar ahí para siempre como un disipador de aire no es que lo sacamos lo soplamos y listo no 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 ahí no termina la cosa cada determinado tiempo se les tiene que hacer un mantenimiento eso lo pueden consultar en las páginas oficiales de sus refrigeraciones generalmente suelen ser unos dos o tres años que hay que hacerle mantenimiento y en qué consiste en sacar el agua que tiene adentro porque ya está bastante usada y la mitad ya se va a haber evaporado porque cuando entra en calentamiento un porcentaje de esa agua se va evaporando y conforme pasa el tiempo va a hacer falta meterle renovarle el agua esto es un procedimiento que no es algo fácil realmente o sea generalmente depende de cada fabricante y depende de cada una de las refrigeraciones líquidas o sea no es que todas son iguales y todas tienen un huequito por los por donde se le saca el agua cada fabricante mete su propio método de mantenimiento entonces eso lo vas a tener que investigar vos por tu cuenta a la hora de tener que hacer el mantenimiento a una de estas pero generalmente hay que sacarle hay que desatornizar partes donde está la bomba y sacarle y evacuarla por ahí y después meterle bastante complejo hacerle un mantenimiento a las refrigeraciones líquidas así que bueno eso era algo importante que había que saber porque tipo yo me puse a investigar y casi me compró una refrigeración líquida sin saber que había que hacerle mantenimiento y cuando vi lo que era un mantenimiento lo pensé dos veces así que bueno espero que te sirva para tenerlo en consideración si una vez sabiendo esto quieres comprarte una refrigeración líquida adelante solamente te digo lo que tienes que saber antes de comprar una así que entonces vale la pena o no vale la pena comprarse una refrigeración líquida es lógico que tanto la de aire como la líquida tienen sus pros y sus contras pero todo va a depender de obviamente lo que vos quieras y de tu presupuesto porque si tenemos un presupuesto reducido tenés que fijarte porque capaz que te conviene más comprar un disipador por aire que sea más eficiente que la líquida pero que sea más barato todo depende de la zona del precio bueno que también tenés que tener en cuenta que dentro de un par de años a la líquida le vas a tener que comprar el líquido refrigerante y hacerle el mantenimiento manual y que bueno dejen por favor en los comentarios todo lo que quieran verlos voy a estar leyendo los comentarios y voy a traer vídeos y nos revimos y y y y y y y